Desperté en la ciudad de las nubes Poco después de la gran mecatombe No fue diferente de las otras veces que anduve por sus calles Y me perdí en sus detalles buscando un modo de salir No tardé en aceptar el destierro Me acostumbré y empecé a fingir Y ese fue el momento después de tanto tiempo Encontré una salida de lo que ya era la rutina Fueron meses de vagar sin rumbo Sueños repetidos solo ocultaban el final Y ahora que la niebla se hace a un lado Veo el cautiverio como una condena opcional ¡Gracias! 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 Fueron meses de vagar sin rumbo Sueños repetidos Sueños repetidos solo ocultaban el final Y ahora que la niebla se hace a un lado Y ahora que la niebla se hace a un lado Veo el cautiverio como una condena opcional Pero temo regresar y no marchar Nunca hay más